Yo soy Jimena Urrutia, soy cineasta, soy conductora. Pues básicamente durante muchos años de mi vida lo que he hecho es hacer cine y hablar de él, y comer de él, y respirar de él, y soñar con él. Soy una mujer afortunada porque vivo precisamente de lo que más me gusta sobre la vida. Respecto al porcentaje de mujeres, por ejemplo, que trabajan en cine contra hombres, es verdaderamente atroz, porque el 9% eran mujeres y el 91% eran hombres. Está llegando un punto en el que las mujeres estamos alzando la voz porque durante mucho tiempo no lo hicimos. Pues básicamente creo que iniciativas como esta, o como las muchas que hay ahorita alrededor del tema de quiénes somos las mujeres, porque al final eso es lo que está bien bonito, que estamos dándole la posibilidad a muchas otras personas de conocernos. Gracias. 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 Gracias.